El director de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste, José Ramón Olivo López, detalló que ante el cierre de las administraciones municipales en la entidad, solamente el municipio de San Juan Mazatlán presenta un atraso en sus pagos. Bueno, al momento, afortunadamente en el estado de Oaxaca, todas las administraciones municipales son muy cumplidas con el pago de sus servicios, tanto de alumbrado público como de bombeo de agua potable, que son los que principalmente usan más energía eléctrica. Casos muy aislados, podemos mencionar San Juan Mazatlán, que es un municipio que ha tenido alguna problemática, se encuentra en la zona Mije, este municipio lo atiende la zona Tehuantepec, pero ya se han hecho los acercamientos. Lo anterior aplaudible de los municipios al ser cumplidos en sus pagos, así como por el derecho de alumbrado público que se cobra a los contribuyentes en sus recibos, un monto del 8% en los mismos. La información sobre el estatus de las administraciones salientes será entregada a las administraciones entrantes a fin de estar al corriente en sus pagos. Por lo regular en Oaxaca tenemos una ventaja que existe una recaudación que hace CFE que se llama el derecho de alumbrado público. Esto fue una disposición que tomó el Congreso local desde 1996 y CFE hace un servicio de recaudación a través de los recibos, cobra un porcentaje que es del 8% bimestralmente para los usuarios del servicio doméstico y servicio comercial. Este 8% que es CFE recaudo en cada recibo se acumula y se hace una confronta contra los consumos que tiene el municipio de su alumbrado público y ya nada más se trabaja sobre las diferencias. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.